El país es Antillas Holandesas, y el intérprete es Claudius Phillips, que no pronuncia demasiado bien el castellano, aunque hace esfuerzos. Tiene un perro doberman, le asusta la incomunicación, y le encanta el pollo al Kentucky. Poco a poco, diste mucho sin pedir, solo amistad y un poco de amor. Poco a poco, te ganaste el corazón, de quien luchó por la verdad, como tú. Siempre habrá un lugar aquí, a que nadie llenará, en cada nota cantará tu voz. Por eso, ven, cantemos juntos esta melodía de amistad, para sentirnos tan unidos como ayer. Que el cielo sienta tu presencia, y nosotros de ahora en más, aprendamos a querernos de verdad. Que la vida pasa pronto y se nos va. Tan de pronto, como un sueño que se rompe al despertar, así se fue tu luz. Sin embargo, el camino que marcó tu firme andar, no fue en vano. Siempre habrá un lugar aquí, a que nadie llenará, en cada nota cantará tu voz. Por eso, ven, cantemos juntos esta melodía de amistad, para sentirnos tan unidos como ayer. Que el cielo sienta tu presencia, y nosotros de ahora en más, aprendamos a querernos de verdad. Que la vida pasa pronto y se nos va. Que el cielo sienta tu presencia, y nosotros de ahora en más, aprendamos a querernos de verdad. Que el cielo sienta tu presencia, y nosotros de ahora en más, aprendamos a querernos de verdad.